El director de Protección Civil y Bomberos, Jorge Alberto Cervantes Álvarez, informó que las fuertes rachas de viento provocadas por la zona de baja presión en el Océano Pacífico ocasionaron la caída de 14 árboles, dos espectaculares de empresas privadas y tres postes del servicio telefónico sin dejar personas heridas ni fallecidas, únicamente los daños materiales. De acuerdo a información emitida por la Comisión Nacional del Agua, la zona de baja presión con probabilidad de un 80% de desarrollo ciclónico que a las 13 horas del martes 20 de agosto se localizó a 305 kilómetros al sur de Acapulco, provocó que la madrugada de este mismo día hubiera rachas de viento mayores a los 60 kilómetros por hora y la caída de lluvia en distintos puntos de la región Costa Grande. Lo que respecta a Ciguatanejo, el director de Protección Civil y Bomberos, indicó que han realizado recorridos desde las 2 de la mañana de este martes que fue la hora en que se registró más viento y lluvia, sin embargo resaltó que no ha habido afectaciones mayores, incluso ni en la sierra que es donde normalmente se llegan a presentar. Tenemos la presencia de una tormenta local fuerte, aproximadamente a las 2 de la mañana. En el transcurso de la madrugada se hizo un retiro de árboles, aproximadamente 5 árboles, uno en la colonia La Salina, ahí por la calle 5 de mayo, otro 2 en La Boquita, otro frente a Estrella de Oro y otro frente de Samsi. También nos percatamos que había postes de Telmex que habían sufrido daños, algunos en su totalidad, otros de manera parcial y pues bueno, eso fue el reporte de la madrugada, ya ahorita hasta el momento se siguen atendiendo los reportes de árboles caídos, hasta el momento llevamos 14 en total, contando los 5 de la madrugada. Asimismo, Cervantes Álvarez invitó a la población a mantenerse informada a través de medios de comunicación responsables y redes sociales oficiales, para evitar desinformar o alertar a la sociedad, ya que resaltó que el viento y la lluvia se debieron a una zona de baja presión, que resaltó si tiene probabilidad de desarrollo ciclónico, pero aún no lo es. La advertencia de la Conagua sobre el desarrollo de un ciclón en el Pacífico también puso en alerta a la Capitanía de Puerto, que dirige Víctor Hugo Mendoza Otero, quien esta mañana giró una circular a toda la comunidad marítima de Siguatanejo a mantenerse en alerta, debido a que en 5 días se espera que la zona de baja presión de 80 pase un 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico. Elliot Patiño, Meganoticias.